Para presentar el siguiente trabajo, le voy a traer a la memoria un dicho de Luis Videgaray Caso, el secretario de Hacienda en nuestro país. Habrá que recordar que a principios del año, Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, afirmó que la crisis y la cuesta de enero pronunciada de apenas este nuevo año era producto de la incertidumbre y también por supuesto de una crisis que ya sentían los mexicanos a causa de la miscelánea fiscal y fundamentalmente de la ley impositiva que prácticamente ha afectado a todos. En ese momento Luis Videgaray afirmó, el efecto de la inflación que se desbordó más allá de la proyección del gobierno será solamente temporal. Bueno, en estos días, una vez más Luis Videgaray volvió a pronunciar la misma frase, el efecto será temporal y no aportó absolutamente ningún otro argumento para sustentar su dicho. ¿A qué se refería? Al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en relación con el pesimismo de los mexicanos, es decir, a través de la medición del índice de confianza se ha llegado a descubrir que nunca, como en los últimos 11 años, la desconfianza de los mexicanos en la economía ha decrecido. Por supuesto que el reporte es más que interesante. Vamos con él. Era apenas el primero de los meses del año. El Banco de México proyectaba. La inflación para enero será del 3.0%. Sin embargo, en la primera quincena llegó a 4.6 en promedio. Hubo casos en los que el índice fue más allá del 5%. Para Agustín Carstens, la causa estuvo en los efectos negativos de la miscelánea fiscal aprobada en 2013. Pero Luis Videgaray, secretario de Hacienda, contradijo el argumento y afirmó que el efecto sería tan solo… transitorio. Es decir, conforme avanzara el año, las cosas irían mejorando. Hace unos días, Videgaray debió echar mano de la misma frase, aunque sin sustentar la verdad de su dicho. Una vez más se le oyó decir, el efecto será transitorio. ¿A qué se refería esta vez? A la caída en la confianza de los mexicanos. De acuerdo con el Índice de Confianza del Consumidor del Inegi, el grado de confianza de los mexicanos en torno a la economía y el mejoramiento de la calidad de vida cayó 15.5% de enero de 2013 a enero del presente. Cuando el comparativo se refiere a meses consecutivos, diciembre de 2013 a enero de 2014, la caída acumula un porcentual de 6.2 unidades. Para los analistas, son los efectos resultantes de la miscelánea fiscal recaudatoria. En el periodo de referencia, los cinco componentes del índice tuvieron declives. Hace un año, la situación de la economía familiar estaba en 100.0. Ahora cayó a 84.5, es decir, 15.5 menos. La expectativa económica familiar para los próximos 12 meses fue de 100.2 a 91.6, es decir, menos 8.6. Luego, la economía del país respecto al año pasado descendió de 105.8 a 95.3, 10.5 unidades menos. La expectativa nacional para los próximos 12 meses fue de 107.7 a 88.4, 19.3 menos. Finalmente, las posibilidades de los miembros del hogar para adquirir bienes y servicios, comparadas con un año atrás, fueron de 82.9 a 63.9, es decir, 19 puntos menos. Como se observa, el promedio de las expectativas generales de bienestar para el año tiene una caída de 15.63 unidades. La peor de los últimos 11 años, es decir, ni en los tiempos de Fox o de Calderón, el pesimismo ciudadano fue tan marcado. Hay preguntas, pues, para el secretario de Hacienda. ¿De qué habla cuando dice que la inflación y la desconfianza serán temporales? ¿Cómo le explica a un jefe de familia que las cosas van bien, cuando en el recibo de luz anterior pagó 200 pesos y hoy debe pagar arriba de mil? La realidad es peor que antes. Esa es la verdad. Por más que quieran, tapar el sol con un dedo. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Simental. Utilizan Twitter para diagnosticar la depresión. Un equipo de la Universidad de Washington y la empresa Microsoft están desarrollando un modelo para escanear los 500 millones de tweets diarios y predecir la depresión de los usuarios, incluso antes de un cuadro agudo, para alertarlas y detener la escala de suicidios en el mundo, tratando de no caer en violaciones a la privacidad.